Aquí todo va de mal en peor El río Se había llevado a la serpentina Para dársela a mi hermana Tocha Con la finalidad de que ella no fuera a irse ¡Qué peruja! Ellas se habían echado a perder porque mi casa era muy pobre Y ellas eran bien retobadas Revolcándose por el suelo Todas demoradas Cada una con un hombre trepado encima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!